Música Yo, ¿cuál es la tensión? Hay como una tensión en el aire ¿La tensión la tienes tú? No, para el que no lo sabe su grupo se llama Aposento Alto y alegan que su gracia y su talento viene de lo alto pero a mí esa hipocresía y ese cuento ya me tiene harto porque no llevan la palabra de Dios y no hay por ciento y cuarto Por eso es que mueren en el parto todos los que intentan atentar contra mí o contra los que van conmigo para par y contra mí es como coger un examen final o intentar fumarte la chicha completa de las dos formas te vas a quemar Eres normal, normal para mí todos son igual la misma mierda, el mismo cuento llevando la misma predica con su toquecito violento no lo voy a negar no es tanto lo que he escuchado al Aposento pero ahora hay cuatro barras con los nombres de su grupo así que atento es fácil no es la forma en la que logro rimar espere este momento para acepte captar que tengo pana tan violento que no abren la mar pero ni tú con todos los filisteos lograrías derribar y así, así, así tú me vas a llegar vas a sonar como yo sueno mira, no nos pueden comparar al menos yo si razono como él es cristiano se enoja si la evolución menciono la evolución no sé por qué no lo crees si aún no ha dejado de ser mono pero bueno, 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 bueno está de más decirte que estás por debajo de mis feet estás por debajo de mis feet lo tuyo no me sorprende tú no traes nada en tu kit le apodan el filí el filí, filí, espera, filí maful, ya tenemos el filín que alguien me traiga la wit pero yo, ¿qué puedo decir? si solo soy un pana sencillo que respete el talento de todo aquel que tiene lo suyo y él es el cristiano el santo que nada paga su brillo pero en fotos de mujeres desnudas he visto likes suyos mira, a mí se me conoce a mí se me conoce a mí se me conoce les juro que esto no estaba escrito esto lo maquineé hace un rato a mí se me conoce como el MC nuevo que suena clásico que he frustrado que he frustrado con ir matando raperos patéticos el que me conoce lo sabe para las mujeres soy como algo magnético pero ahora mismo soy como una gotera cayendo en el MC mecánico yo, es irónico voy a acabar este round pero primero voy a pedirle pan a su dios y aquí parado lo espero dios, danos pan dame pan no funciona compañero ahora pídeme pan a mí yo te lo doy sin poner peros yo pensé yo pensé yo pensé que iba a ser mejor yo pensé que tú ibas a ser mejor ya tú sabes que es lo que yo sabía que tú eras flaco y que tú no tienes ni pulsa el quillo pero en serio zodiacos va a venir con un pan en los bolsillos un fritalcito un fritalcito quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a dios primero que todo claro que sí ¿y por qué? escuchaste la bulla escuchaste la bulla ¿y por qué? ¿y por qué? oye, oye ¿y por qué? porque según yo tengo entendido ya tú estabas muerto Gino te mató a ti en el otro frital y que tú te aquille un milagro de Dios el único que no creen yo en él pero él ha resucitado ¿tú sabes por qué? porque según tengo entendido ya estás muerto le doy gracias a Dios que estás despierto pero en este recital te toca el constructo tal experto yo te puedo hundir en alta mal porque no hay leyenda personal en tu desierto yo te agarro yo te agarro el genital y lo puyo con un cubierto no es cierto no es cierto todo el mundo ay, ay oye, espérate todo el mundo está claro aquí que en verdad yo no soy ningún asesino yo he matado gente y tengo pistola nunca pero ellos se la pasan en eso diciendo que son diablitos todo el mundo sabe que son cachorritos oye sinceramente está en presión estoy en presión ¿tú sabes por qué? oye este pana se la pasa con su corito hablando mal de sistema y de revolución pero yo quisiera saber ¿qué aposta tú desde tu posición? no me interesa te la pasa hablando mal del gobierno y hablando mal de la evolución pero como yo creo en un Dios que creó toda la creación yo soy mejor que tú y en los oídos yo te susurro que tú no evolucionaste del mono te evolucionaste de un burro pero yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer como tú te lo juro lo puedo hacer como tú y decirte que coja banca que tu banca yo la dejo en bancas rotas y que yo compre entiendo internacionales a mí no me hable de ropa latón soy el gatotón palomón cuidado si te equivocas que si tú me topas te voy a dar un trompón que te voy a sacar el corazón por la boca oye esta batalla de un blanco y un negro como un yin yang tu y tu clan siga jugando yung espéreme que el sample con el drum haz un biken y lunitun con minsun lo que viene un boom vamos a sonarte en cancún con tu caco con ping pong tu y king con son ping pong él no me lo ha dicho él no me lo ha dicho pero él no me lo ha dicho yankee one él no me lo ha dicho pero por si acaso si tú me mientas a la mai por la tuya a ti yo te puyo sin tirar puya y le juyo a los cucullos como el tigre a la patrulla se va el mala de troya cuando yo baje con mi trulla y vamos a practicar tirar blanco pero con la cabeza tuya oye a mí no me tires puya si tú quieres que te vaya bien pero si tú lo que quieres es golpe pues ven que aquí te vamos a coger de rehén te vamos a poner la vía el metro para ver cómo te lleva el tren y si queda vivo más tiros que los que le dían a Fittisen yo lo puedo hacer como tú dice iris torquina vao si tú me das yo no me quedo dado si a mí me gustara tu hermana tú y yo fuéramos cuñado yo he hecho una sombra oye yo he hecho una sombra con mi sombra para que tú te quede asombrado te vamos a liquidar el nokia y te voy a dejar noqueado pero todo eso es mentira mi gente ustedes saben que yo soy cristiano nada más estaba demostrándole déjenme decirle yo soy cristiano solamente le estoy demostrando que yo tengo la capacidad también de hablar mentira y decir que yo soy un monstruo en los versos pero que tú ganas si esto de hip hop no es entretenimiento si esto de hip hop es sentimiento este movimiento nació debajo del cemento aunque cuando veo en sí también yo que como tú me dan ganas de ponerme violento pero aguanto la tentación como monjas en el convento espérate 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 pa cerrar el primer round pa cerrar el primer round Déjenme cerrarla, déjenme cerrarla Aunque la rima te muera por el medio Déjenme cerrarla, pasé el asunto Pasé el primer round ¿Será que en este primer round ya esta batalla quedó definida? ¿O será que este pececito fuera del lago No se mantiene con vida? Ignorando que en la casa hay un gato Que constantemente vigila Poniendo a sus presas en filas Con vista de aguila Que se obstila como uno de los mejores Montando pilas La longitud de anguila La anchura de gobsila Maniga, si tú eres el demonio de la rima Más te vale que meta mano O te van a conocer como el que lo rompió un cristiano ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a improvisar, vamos a improvisar cuatro. Que tú quieras. Que tú quieras, para cuatro o por cuatro lo hacen. No, no, no. Yo no soy el más víctima, pero la vida me ha dejado cicatrices, que me enseñó que como rapero debo a saber lo que se dice, también lo que se hace, tratar de que tus letras sean exactas. Vuelve a mencionar a mi madre y no te vas con la boca intacta. Ahora sí va a empezar. Yo sabía que él iba a venir con lo del Dios, y Spiderman, y Superman, y toda la vaina tú lo pones. Spiderman no, Dios. No, con toda la vaina de fantasía. Yo y punto. Pero cuando me hablan de Dios, yo no puedo evitar pensar. Como una vecina mía de ocho años, su vida vio terminar. Si se los cuento, de seguro pensarán que no es real, por eso le pregunto. ¿Me lo permiten narrar? Fácil, a ella la agarraron, entre cinco hombres la secuestraron. Luego durante casi siete días la violaron. Con la mordaza de su boca se ahogó, ellos se desesperaron. Al no saber qué hacer con el cadáver, la picaron y la quemaron. Varios días después la encontraron en una cañada. Ahí me di cuenta la ignorancia que la gente tiene en su cabeza. Porque mientras la madre de la niña lloraba desconsolada, cristianos le decían, tranquila, Dios sabe cómo hace sus cosas. Esa creencia payasa es inútil para el que no la necesita. Menos iglesias más bibliotecas, sería mejor el planeta. Él me dirá, Dios no tiene la culpa de lo que se pasó a esa niñita. Pero no se moverá una hoja sin que tu Dios lo permita. Es que las incongruencias de las que esta gente cree no tienen nombre, no lo hago para que se asombren, solo quiero que su mente abra. Maldito sea el hombre, que confíe en otro hombre, pero luego te mando un hombre a predicar su palabra. Pero habrá cadabra, habrá cadabra. Soy su Dios, puedo sanar al que está enfermo. Soy todopoderoso, hasta la tempestad la calmo. Le doy libre al verdrío, mi amor, por ustedes es eterno. Pero sigan los diez mandamientos, o vas a quemarse al infierno. Juego y azufre para toda la eternidad, pero lo amo. ¿Verdad? Normal. Pero nadie es perfecto. Por ejemplo, yo el que me conoce sabe que yo no duermo. Solo juego, leo y fumo, hasta que el humo me anestesia. Diario conozco una jeva nueva, es como que sufro de amnesia. Cuando escribo, hablo de mis errores, sí, soy una desgracia. Pero al menos no escondo mis imperfecciones en una iglesia. Mira Alicia, sal de ese país de las maravillas, te lo exhorto. Si yo vivo preocupado, es por mis hermanos y mi padre Alberto. Por eso soy mejor que ustedes, ustedes saben que es cierto. Porque ellos solo se preocupan por los gays y por los abortos. Pero es cierto, él es un buen rapero, respeto su posición, porque usa ese don para hablar de un ser imaginado. Pero eso es como tener una nevera, meterla en la habitación, abrirle la puerta y usarla como aire acondicionado. Y así tú quieres, no hablas más después. Ah, ya tú terminas Ah, bueno Yo pensé que iba a seguir Mira, sinceramente Cuando yo escucho a una gente hablando así Más que todo yo me siento mal ¿Tú sabes por qué? Porque yo también tuve en sus zapatos Yo también fui así En ese tiempo que yo llegaba así de baratado a mi casa Y me miraba frente al espejo Y me decía a mí mismo One, two, three, Zodiac Hoy tú vienes a decirme que te sientes bien Que ya no le eres fiel a ese cigarrillo Pero buscas la encendedora cuando tienes un problema Para que el problema se haga más sencillo Oye, oye Él dice que él trabaja para comer Pero antes de comer primero tienes que fumar ¿Cuál es tu ley? ¿Qué te dices? A chepa tu tabib un chivo sin ley Al parecer tú no naciste para ser príncipe Por eso tú no conoces al rey ¿Tú sabes por qué? Por los placeres ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Por qué tú no llamas a tu gente y le dices que tú la quieres? ¿Tú sabes por qué? Porque es verdad, tú nada más piensas en mujeres Jugando con sus sentimientos, usándolas No amándolas, invitándolas A tu mundo de fantasías Al igual que ellas En las estrellas, rayas, vallas, huellas Sigue marcando tu destino Y tu estancia aquí en la tierra Tú eres tu propio enemigo Tú mismo te haces la guerra, perra Y tú dices que tú estás bien con tu satanismo y tu asunto Pero el ejemplo palpable de quién está mejor de tú y yo Aquí la gente lo está viendo Tú sabes por qué Porque yo soy rico de cuna Y tú lo que eres un guaremate Yo grabando tema duro Y tú grabando disparate Yo en mi casa viendo Netflix Viendo pan con chocolate Y tú vas haciendo lío Para poder fumarte un bate Pero, 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 pero La macaste Pero la macaste Oye, oye Oye, pero la macaste Si tú crees que en esta batalla ganaste ¿Tú sabes por qué? Porque yo me senté a estudiar Todas las rimas que hiciste Y al final A mi Dios en todos tus temas mencionaste Pero por qué te pones Oye Oye, ya me tiraste la de nuevo No me interrumpan Tú la macaste Si crees que en esta batalla tú ganaste Porque yo me senté a estudiar Todas las rimas que hiciste Y al final A mi Dios en todas tus rimas mencionaste Pero por qué te pones a hablar tanto, brother De algo que no existe Espérate, espérate ¿Será que lo copiaste? ¿Será que lo copiaste? ¿Será que escuchaste a Cancelbero Diciendo que dudaba y dudaste? ¿Por qué? Déjame tirarla Escuchaste a Cancelbero Diciendo que dudaba y dudaste Porque así tú no creciste Porque no te acuerdas la vez Que en el consulto de la primera dama Tú me saludaste Me dijiste Me gusta tu mensaje ¿Lo olvidaste? No Así no lo dije O sea Espérate ¿O será que en la ciencia te refugiaste? Pero no te percataste Que en la ciencia hay cosas Que no ha podido demostrar con sus manos Todavía no ha podido tocar el sol con la mano ¿No lo pensaste? ¿O qué pensaste? Que llegaste en este mundo de repente Donde habían animales Soles, entes Insectos Paramédicos Pistales, pistolas Y que todo eso se creó Porque se chocaron dos bolas Espérate, espérate Espérate, espérate En mi barrio Oye Espérate, espérate, espérate En mi barrio En mi barrio porque se chocaron dos bolas en mi barrio viven chocando canica y no sucede nada y tú me estás hablando a mí de átomo y de micro coordenada yo prefiero creer en el Dios que levanto todo de la nada y mi fe mueve montaña que a ti al diablo no le agrada y para cerrar quiero aclararte esto tú que te crees muy inteligente eso fue una historia que se inventaron nuestros ancestros para quedar en la historia para que el ser humano se aleje de la gloria tú preferiste creer en brujería y entraste eso en tu memoria y por estar creyendo en disparate mira te he vuelto una escoria una vainita para secarme no parece un trapito para secarme el único problema el único problema es que la gente hablando de esos disparates hace más idiota al ignorante mi hermana le dio más libros que tú ya ya después yo investigué de ti yo dije que voy a decir en el primero o en el segundo que no haya dicho ya que yo no haya reputado todo lo que este hombre habla por eso me dije a mi mismo para el tercer round que vas a contar hablarás sobre todos los libros que has llegado a acabar no, que más podría contar que más podría decirte total si pones mi tema en un nack y acabaría el debate veo que te asombraste si es así imagíname en una pista te quedarías autista no tendrías salida ahora imaginen él es Jesús y yo soy Juan el Bautista y lo bautizo pero dejando su cabeza sumergida yo ya hace rato en el rap puse mi vida así voy aprendiendo de este teatro es como firmar un contrato donde no firma cualquiera ahora me siento que soy como Mario 64 consigo puntos y estrellas abriendo la puerta que quiera pero espera 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 ya no sé quién soy perdí la noción viajé al corazón de África en una expedición provoqué el incendio de Roma quemé toda una nación y ahora estoy torturando al cristiano ya sé soy el rey Nerón pero este cabrón en cada canción solo habla de su fe y de su gozo de que se siente tan orgulloso porque algunos le hacen caso que va lo mío tiene más peso baboso a mí me escuchan intelectuales no fanáticos religiosos me dijeron entre los dos él es el más famoso él es el más famoso podemos decir que sí seamos sinceros además el rablo empezaron los de color en Nueva York en un guero pero en este caso es una película de terror pero no porque tenga ningún suspenso es que el negro va a morir primero muy buena muy buena apóyenlo apóyenlo yo solamente ya en serio yo solamente quiero hacerle entender a toda la gente que todos tenemos complicaciones sí yo sé lo que se siente pero que en ese momento tú debes tener en la mente que orar nunca ha ayudado a nadie debes salir y dar el frente por ejemplo yo que fui inteligente moví las fichas voy educándome yo mismo y lo sigo haciendo hasta la fecha otros pueden decir ¿qué vas Odiago? eso solo fue dicha yo solo sé que hoy en día nadie me apaga la mecha y que por más estrecha que sea la vía doy lo mejor y hasta se me olvidaba que estabas aquí perdón el error aunque no tengo nada más que decirte ¿por qué no mejor? te metes tu biblia completa por donde no te da el sol ya voy a acabar mejor pero antes les exhorto que no se metan en esto del rap si no tienen escroto este tipo de frases no las busques en otro los otros si quieren pueden sentarse y dejarnos el rap para nosotros round 3 fue ahí duro loco duro un aplauso un aplauso un aplauso después de esta sale convertido oye empiezo empiezo la tercera ronda con la fuerza del búfalo el veneno del anaconda es mi voz que sale como onda sonora entrando por tu tímpano haciéndote soñar volar ¿lo sientes? ah no claro que no lo siente porque esa terapia solo fue creado para seres inteligentes capaces de soñar y de crear cosas diferentes pero tú no tú eres un auto insuficiente y tú sabes que a mí me dijeron que si yo decía que no iban a invitar a Rubinsky a esta batalla quiere decir que aunque no fuera conmigo tu muerte hoy era segura canalla por eso vayas donde vayas hayas estas rimas necesarias mi embarazo de rima no necesita cesáreas tú tienes muchas rimas pero son muy precarias tu rap de pantomima suena en las funerarias y tú sabes algo que te digo Gino que era real tú le quieres echar la culpa al otro por lo que te pasa tú no tienes la rabia para mantener a la muchachita contigo ella se va con otra y después tú dices que ella era mala oye y así mismo le pasa con Dios tú quieres echarle la culpa a Dios por todo lo que sufriste él hizo un paraíso para ti fuiste tú que lo destruiste porque apuesto oye porque apuesto que hueliste del perico o marihuana vendiste al final te sentaste a escribir y la canción te salió triste espérate le salió triste es triste es triste claro que es triste yo te estoy matando en esta noche te está dando tanto chiste y triste también están tus amigos atrás que saben que no eres capaz y saldrás por donde viniste obviamente por ahí y para terminar quiero decirle quiero decirte que tú me acuerdas de una exnovia mía loco a una ex que yo tenía tú sabes por qué porque ella era flaca y tú eres de su misma envergadura ella tenía la cara así arrugada de rapero cultura y ella era viciosa ella era viciosa aunque no se le notaba en la cara yo creo que la diferencia es que ella fumaba hielo a cara oye 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 ella le tenía miedo ella le tenía miedo a mi amor oye ella le tenía miedo a mi amor como él a la redención por eso ella mi novia un día entró a su habitación y vio una gilet que había encima del sillón y se cortó la vena y se mató y por eso que tú me acuerdas ella porque yo sé que después de esta paliza tú también quizás llegas a tu habitación pero si tú eras gilet brother tomo otra decisión pero si por mano al diablo la agarraste yo quiero que tú recuerdes esta cuestión que aunque te sientas caer en Jesús hay una solución déjalo ahí déjalo ahí no 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 no